Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal y bienvenidas al nuevo set. ¡Ay, qué emoción! Para este mes de diciembre, ya saben que amo, amo decorar dependiendo la estación, dependiendo del amor y la amistad. Me encanta decorar, así que este año quise decorar esta Navidad. Me gustó, me gustó como quedó. No sé si así lo voy a dejar, no sé si después lo voy a cambiar, pero por ahora me gusta. Así que como pudieron ver en el thumbnail, voy a estar maquillándonos con la paleta de Colourpop, con colaboración de Wood of the Red Nose Rain Deer. Y también me compré las orejitas, pero no me las he puesto todavía porque se las quiero mostrar de cerca porque está súper, súper lindo. Pero ya saben que antes de empezar con este video, si son nuevas en este canal, no se les olvide suscribirse al canal y vamos a empezar. Que por cierto, ya también me pinté las uñas rojas para combinar con el video o combinar con el venadito. Les quiero mostrar esto. Esto está súper, súper lindo. Ve las orejitas porque dije, voy a hacer el video y se me hace súper lindo ponerlos. Y por eso me hice así estas dos colitas para podermelas poner. Y me hizo súper lindo cómo venía. No me lo esperaba que así iba a venir. Tenemos los dos venaditos de lado a lado. Se ve súper bonito. Me siento como niña, niña chiquita, pero me gusta. Compré la paleta y los dos labiales de esta colección. O sea, está súper, súper cute la paleta de esta manera. Bueno, aquí tenemos la paleta. Como pueden ver en la parte de arriba, dice Rudolph the Red Nose Rain Deer. En esta parte dice Colourpop. Y tenemos como estas olitas que nos hace la ilusión de un cuadro. En la orilla tenemos las luces de Navidad, copos de nieve, estrellas. Y en la parte de abajo dice que es The Press Palette. Ahorita entramos a detalle de lo que vemos obviamente enfrente. En la parte de arriba dice Rudolph the Red Nose Rain Deer. De los costados me encanta que hicieron la caja diferente. Hacen estas líneas blanco y rojo que es muy tradicional en todas partes en las decoraciones navideñas. Y en la parte de atrás, oh my God, está súper lindo. Tenemos los nombres de cada sombra en forma de regalito, en rojo. Un árbol de Navidad. Este, nuestro amiguito el venado, que se ve que está jugando con un conejito y su peluche. En la parte de arriba dice Rudolph the Red Nose Rain Deer. Press Powder Palette. Una paleta prensada. Y tenemos estos copos de nieve que la textura es diferente. Se puede sentir el brillito. No sé si lo pueden notar. Y lo alcanza a ver súper que cerca se ve esto azulito en la parte de atrás. Entonces, también la textura se siente diferente donde están las sombras. Y bueno, vamos a abrir la paleta. Oh my God, ya sabéis. Me encanta cuando Call of Pop hace estas cosas. En la parte de adentro es rojo. Tiene copos de nieve. Con un regalito de Navidad. Un snowman. Dentro de la caja se ve así súper lindo. Esto lo vamos a estar poniendo atrás como decoración. Me encanta que la caja fue diferente a otras colecciones. Porque normalmente siempre la caja es igualito que la paleta. Pero esta vez lo hicieron diferente. Y es padre. Es padre tener algo diferente. Y aquí tenemos la paleta. Dice Rudolph the Red Nose Rain Deer en color rojo. Tenemos el venadito. Tenemos estos árboles verdes. Con nieve. Vemos al venadito que está enredado con sus luces. Y se ve que obviamente su nariz está prendida. Tenemos este poste que dice North Pole. Debajo dice Call of Pop. Y tenemos otra vez este cielo. Me da a entender que es como si fuera el viento. Los copitos de nieve. Que no sé si alcancen a ver en brillito. Que les digo que es otra textura. En la parte de arriba dice Rudolph the Red Nose Reindeer. En la parte de atrás igual Wood of the Red Nose Reindeer. Los nombres de las sombras dentro de estos regalitos rojos. Otra vez este pino. Vamos a ver. Yo no vi muy bien. Ah! La sombra. Las sombras. Oh! Ok. Ok. Aquí algo pasó. Porque inmediatamente yo digo que está pasando aquí con estas sombras. Que no están bien prensadas. A lo mejor se movió el papelito que estaba adentro. Bueno. Tenemos aquí un espejo que siempre Call of Pop nos da un buen espejo en sus paletas. Pusieron las luces de Navidad. Rudolph y aquí está con su amiguita. Está súper bonito y están enredados de entender que están jugando ahí con las luces. No sé si quieren que les haga swatches. O nada más les digo los nombres. ¿Qué ustedes prefieren? Díganme en los comentarios de abajo. ¿Qué prefieren? ¿Les gusta que les haga swatches de las paletas? O brincamos ese paso. ¿Qué les gusta a ustedes? ¿Qué gustan los swatches? Norpole. Mush Mush. Qué chistoso. Pendant Together. Eat. Lost of Tangles. North Pole. Mush Mush. Independent Together. Eat. Eat. Lost of Tenzel. Self Practice. Misfit Toys. Some Nose. Está bonito. Bank. Y Little Buck. Practice. Misfit Toys. Independent Nose. Bank. Little Buck. Tenemos Christmassy Time. Gadzooks. Up Away. Power. Y Santa. Christmassy Time. Oh goodness. Gadzooks. Up and Away. Full Power. Y Ready Santa. Los swatches. Amé este verde. Este burgundy. Este. 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 Y este. Oh my God. Creo que definitivamente me voy a hacer un maquillaje con este. El color de transición que voy a estar agarrando es el color Eat Eat. ¿Qué maquillaje hacer? Vamos a hacer este color de transición. Yo creo que definitivamente vamos a estar utilizando ese verde porque oh my God. Si han visto mis otros videos. Si me siguen en Instagram. Ya saben que amo, amo ese color verde. ¿Cómo se llama este color verde? Amo este color verde. Yo le llamo color verde pino. No sé cómo se llame. Pero amo ese verde especialmente en este mes. En el mes de diciembre prácticamente casi siempre tengo mis uñas de ese color. O ya empiezo a pintármelas de ese color por el mes de diciembre de noviembre. Pero amo, amo ese verde pino. Y que por cierto estoy buscando algo verde de ese color. Me gustó una sudadera de Shein que era de ese color. Que por cierto nunca he comprado ropa en Shein. Una vez lo compré y bueno si les digo que si vieron mi haul de la ropa en verano. Ahí les platiqué que había comprado ropa en Shein. Pero no sé qué pasó. Nunca me llegó el paquete. Entonces pues al final nunca probé ropa de Shein. Pero le tengo ganas. Tengo ganas de comprarme como unas sudaderas. Pero nada más se quedó ahí en el carrito. Y obviamente creo que ya desapareció la orden. Porque pues nunca lo compré. Otra brocha voy a estar agarrando el color Little Buck. Que es esta sombra café. Voy a estar aplicando también en la cuenca superior. Pero lo vamos a estar aplicando un poquito. Pero lo vamos a estar llevando abajito de la sombra anterior. Que era It It. Que me hace súper bonito los nombres que pusieron. Me gustó el nombre North Pole. Obviamente It It. Christmas Eve Time. Elf Practice. Que otro color. Ready Santa. Y se me hizo chistoso el nombre Mush Mush. No es este tan dramático. Y esté un poquito el ojo más abierto. Ahora tal vez ya no les voy a caer bien. Porque no me gusta la canción de Rudolph the Red-Nosed Reindeer. No me gusta. La otra vez le dije a mi alma gemela. No me gusta la canción. Y se quedó. ¿Qué? ¿Cómo no te puede gustar? Si es la canción. O sea, más tradicional que hay. Para estas épocas. Y le digo. No, es que no me gusta. Nunca realmente me ha gustado. Prefiero la canción de I Wish You a Merry Christmas. Prefiero esa canción. Que me gusta más esa. Esa es mi preferida. Que la de Rudolph the Red-Nosed Reindeer. No me gusta. Me gusta lo que dice. Me gusta la letra. Me gusta lo que dice. Y se me hace bonito. Todo. Sí me gusta lo que dice. Pero no me gusta. Lo que es como el tono de la música. Eso es lo que no me gusta. ¿Por qué? Quién sabe. Nunca me ha gustado. Mi color favorito. De esta época. Que se llama Christmas Time. Vamos a ver. ¿Qué tal? Pigmenta. Oh my God. Qué bonito. Una vez quería hacer un maquillaje con este verde. Y no lo tenía. Creo que una paleta de Sigma lo tenía. Oh my God. Qué bonito. Amo este verde. Yo creo que con este verde me voy a hacer un maquillaje para Navidad. No sé si Colourpop va a lanzar otra colección navideña. Porque ya saben que Colourpop últimamente. Bueno, no sé desde cuándo. Pero ya saben que Colourpop lanza muchas colecciones. O colaboraciones. Entonces, no sé. Voy a estar haciendo lo mismo de este lado. Colourpop en Halloween sacó la colaboración con The Nightmare Before Christmas. Y también lanzó otra vez la colección con Hocus Pocus. Pero esta vez el diseño era diferente. No me fijé bien si las sombras eran diferentes. Los labiales creo que sí eran diferentes. Pero las sombras no sé. Primera. Y la de Nightmare Before Christmas también está bonita la colección. Entonces, no sé si Colourpop va a lanzar otra colaboración para la época navideña. Voy a estar agarrando el color Elf Practice. Y con esto voy a estar haciendo un delineado verde. Voy a hacer el famoso delineado que está en tendencia. Ok. Ok. Entonces, voy a empezar por aquí. No me gustó. A ver si lo puedo difuminar. No me gustó. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacer... El delineado. Vamos a estar haciendo lo mismo de este lado. Prefiero así. Ya sentí que algo iba a pasar y no me iba a gustar. Prefiero así el tradicional. Siento que el otro como que no, no, no. No era la vibra. No, no, no era. Voy a estar agarrando el color... ¿El color? El color Azucs. Voy a agarrar este color. Y esto lo voy a estar aplicando en la parte de abajo de mis ojos. No sé qué tan oscuro se vaya a ver. Creo que no me gusta. Aquí también. Creo que no me gustó mucho. Voy a agarrar el color It It. Para bajarle un poquito la intensidad. Entonces, vamos a aplicar It It. Voy a volver a agarrar el color Christmassy Time. Y voy a, digamos, a jalar el verde hacia adentro. Pero solamente hasta ahí. No voy a llegar a la mitad de lo que es la parte de abajo del ojo. Solamente voy a ir a la mitad o antes. Voy a volver a agarrar Elf Practice. Y lo que voy a estar haciendo es también jalar un poquito este verde pistachio. Que también está súper bonito. Y lo voy a jalar como va el, hasta donde va el verde. Voy a estar agarrando el color North Pole. Y con una brocha planita. Vamos a iluminar lo que es el huesito de la ceja. Y obviamente esto hace la diferencia. Me gustó como quedó el verde. Ok. Ahora ya acabamos con los ojos. Yo hice lo demás. Ahora vamos a pasar a los labios. Compré los dos Lip Duos. Que son estos. Está súper bonito. Es un venadito. Aquí tenemos a Rudolph the Red Nose Ranger. Y de este lado tenemos a su amiguita. Ahorita se los voy a estar mostrando más de cerca. Están súper bonitos. Entonces ahorita con el maquillaje vamos a ver al final qué color vamos a combinar los labios con los ojos. De los Lip Duos. Como les dije anteriormente. Aquí tenemos a Rudolph the Red Nose Reindeer. Y aquí tenemos a su amiguita. Súper bonito el empaque. Me encanta que hayan puesto una amiguita. Y no solamente tener a Rudolph the Red Nose Reindeer. Tenemos en la parte de arriba. Dice Rudolph the Red Nose Reindeer. Tenemos a nuestro amiguito Rudolph. Que tiene sus botitas rojas. Súper cute. Y en el cuello se ve que tiene la corona. En la parte de abajo dice Colourpop. There's always tomorrow. Este es el nombre de este Lip Duos. There's always tomorrow. Que sí. Eso es cierto. There's always tomorrow. Ahora en esta parte otra vez como la misma paleta. Este diseño rojo y blanco. También del otro lado. Y en la parte de atrás dice There's always tomorrow. Lip Duos Rudolph Luxe Lipstick. En la parte de adentro de la cajita. Es rojo con copos de nieve blanco. Como la paleta. Y aquí. Oh my God. Que bonito. Que bonito. Ya no me acordaba como se veían. Oh my God. Esto está hermoso. Ok. Vamos a empezar por el Lip. Tenemos aquí el color. Se ve que es un café o un burgundy. En esta parte dice Rudolph the Red Nosed Reindeer. Es en rojo. Tenemos todo este diseño de copitos de nieve. Y este lápiz iba a ser blanco. Y no. Es un azul bajito hermoso. Me gusta. Me gusta más este color que el blanco. Y aquí está. Ahorita les vamos a estar haciendo swatches. Aquí tenemos el lipstick. Oh my God. Está hermoso el empaque. Es este rojo con brillo. Rudolph the Red Nosed Reindeer. En blanco. Atrás dice Colourpop. Este es There's Always Tomorrow. Oh. Ok. Sí. Es un color vino. Lo puedo hacer con la mano izquierda. No sé por qué hice con la mano izquierda. Y aquí tenemos el lápiz. Ok. Tengo que aprender a hacer swatches porque no puedo estar. Estoy temblando. Pero ahí está. There's Always Tomorrow. Tenemos la amiguita de Rudolph con su moñito. La corona alrededor de su cuello. Sus botitas. Colourpop. I think you're cute. Este es el nombre de este Lip Duo. En la parte de arriba dice Rudolph the Red Nosed Reindeer. Un lip pencil y un lipstick. Igual el mismo diseño que el otro. Tenemos este. Se llama Clarice. Me dice I think you're cute. Ok. Es Clarice. Y decíamos siempre que era la amiguita y es Clarice. Ok. Bueno. Tenemos un nombre. Lo mismo que la otra cajita. Rojo. Copos de nieve en blanco. Tenemos el mismo diseño. Rojo. En la parte de atrás dice Colourpop. Rudolph the Red Nosed Reindeer. El Lip Pencil. Como pueden ver. Este es un color nude. Lo mismo. Azulito. Copitos de nieve en rojo. Dice exactamente lo mismo. Está el labial. Ok. Tenemos los copitos de nieve. Vamos a hacer swatch. Ahí tenemos este nude. Está bonito. Y tenemos el Lip Pencil. Oh my God. No puedo hacer esto. Ahí está. Oh my God. Tengo que aprender a hacer swatches. Y bueno. Ahí está. Tenemos I think you're cute. Y there's always tomorrow. Pues siento que para este maquillaje. Va a ir mejor el nude. Aunque yo quiero utilizar el rojito. Pero esta vez. No nos dieron. Un labial rojo. Yo pensé que había un labial rojo. Y seguramente un nude. Pero esta vez nos dieron. Un color burgundy. Bueno. Voy a estar delineando los labios. Vamos a pasar al labial. Este es el maquillaje final. Con la paleta de Colourpop. Y con Rudolph the Red Nosed Reindeer. Ahora está súper bonita la colección. Les digo que la tengo que limpiar. Me encantó. Está súper bonita las. Las sombras están muy bonitas. Me encantó. Obviamente mi color favorito era el verde. Tenemos nudes. Rositas. Como en los tonos. Rositas nudes. Colores burgundy. El verde. Siento que sí pusieron los colores navideños. O lo que realmente representa Rudolph. Que de por cierto. Últimamente estoy viendo por donde sea Rudolph. La otra vez fui a CVS. A Walgreens. Y estoy viendo peluches de Rudolph the Red Nosed Reindeer. Y yo. Oh my God. Siento que realmente los colores que están aquí. Representan lo que es Rudolph the Red Nosed Reindeer. Habrá un color que haya faltado en esta. En esta paleta. No tanto. Tal vez puedan decir que el rojo. Pero para mí me basta haber tenido el burgundy. Y este color un poquito más rojo. Que es shimmer. Yo creo que conteniendo estos color. Como que me satisface. Y no realmente necesito el rojo en esta paleta. Súper bonita. Súper cute. La voy a estar utilizando. Y obviamente. Los Leptos. Están súper bonitos. A todo el empaque. Me encanta. Se siente que hemos hitos. De veras. Se siente un olor. Hay un olorcito pequeñito a vainilla. Así que si a ustedes me gustan ciertos olores en los labiales. No sé si les vaya a gustar. Pero si tienen un olorcito a vainilla. Súper bonito. Les digo que yo pensé que iba a haber un color rojo. Y no. Esta vez nos dieron un color vino. Que está bien. Para mí. Bien tener un color vino. Y un nude. Hasta aquí llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Otra vez déjenme saber en los comentarios de abajo. Si les gusta. Si les gusta que les haga swatches o no. Si a ustedes les gusta. Déjenme saber en los comentarios de abajo. Así para los próximos videos. Cuando compre paletas. Les hago los swatches. Entonces hasta aquí llegamos con este video. No se les olvide que vamos a estar haciendo vlogmas. Y así me conocen. Más aparte de aquí. Que siempre hablamos del maquillaje. No se les olvide suscribirse al canal. Prende la campanita. No se les olvide. Prende la campanita de notificación. Para que YouTube les notifique cuando subo video. Aquí en pantalla. A mis redes sociales. Tengo Instagram, TikTok, Twitter y Facebook. Y nos vemos la próxima. Bye. Con mis orejitas.